Música Dicen que por Culiacán Se ha visto un convoy de carro Y no solo dejó de verse el hogar Y un gran cuidado con él Cuando está muy acelerado Aquellos que lo... Ahora le sacan la muerta Saben que el gallo es muy bravo Y le picaron la cresta Ahora el gallo trae navajas Y anda mochando cabezas Cada vez quiere detenerlo Sus enemigos mataron No se les ha concedido Aunque ya lo han intentado Siguen encontrando cuerpos El autógrafo Un diálogo El autógrafo El autógrafo Un diálogo Un diálogo Aquellos que lo buscaban, ahora le saca la vuelta, saben que el gallo es muy bravo y en el picarola que está. Ahora el gallo trae la vaca de la mocha en dos cabezas. Los que perdieron la lluvia, no la han podido apagar, se abrieron más leña al fuego sin tenerse a pensar. Ya que el que juega con lujia, algún día se va a quemar. Por ahí se mira el convoy, que se lo llamo y su gente, atrás de que andan por algunas cuentas pendientes y que por algo lo nombren el comando de la muerte.